Tu llegaste a mi a la hora y el día indicado y por casualidad Yo simplemente no me lo esperaba Pero tu le diste un sentido a mi vida desde que te vi Y ahora eres todo para mi Tu llegaste como llega el sol radiante al amanecer Tu eres como un milagro que llenó de amor mi ser Es que te has metido en mi sangre, en mi mente y en mi corazón Eres tu, mi musa perfecta, la mujer predilecta, esa eres tu Eres tu, tu eres la razón de mi canción, de testisito al fin Eres tu, tu eres mi amiga, eres mi amante, eres mi mujer Pero yo, en este mundo no encontraría a nadie como tu, como tu Tu llegaste a mi a la hora y el día indicado y por casualidad Yo simplemente no me lo esperaba Tu le diste un sentido a mi vida desde que te vi Y ahora eres todo para mi Tu llegaste como llega el sol radiante al amanecer Tu eres como un milagro que llenó de amor mi ser Es que te has metido en mi sangre, en mi mente y en mi corazón Eres tu, mi musa perfecta, la mujer predilecta, esa eres tu Eres tu, tu eres la razón de mi canción, de testisito al fin Eres tu, tu eres mi amiga, eres mi amante, eres mi mujer Pero yo, en este mundo no encontraría a nadie como tu, como tu Osman Brody, con sentimiento, el mando Oye me quita, con cariño, tu Brody Y la banda encendida, que que, encendida Manita Eres tu, la mujer predilecta Eres tu, eres tu mi vida, eres tu mi ángel, eres tu mi inspiración Eres tu, la mujer predilecta, eres tu Es que te has metido en mi sangre, en mi mente y en mi corazón Solo tu Música 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 Música